buenas buenas como están mis amigas y amigos del año aquí estamos nuevamente para otra charla paranormal con el amigo jorge umia que ya bueno hemos hablado varias veces y está buenísimo tenerlo aquí así que el minuto va a aparecer por ahí aquellos que quieran hacer preguntas aquellos que tengan alguna duda que quieran saber algo más sobre lo que puede dar una charla así que ahí está jorge vamos a hablar con él gastón muller saludos ahí ya le mandamos la invitación ahí va a aparecer cómo estás jorge querido tanto tiempo cómo andas juan todos vemos bien me agacho sí ahí va porque el ángulo de la cámara me favorece ahí va bueno jorge contó un poquito qué estás haciendo cómo andamos no me acuerdo no fue la última vez que hablamos hace tiempo ya fue hace hace un ahí volvió la luz porque se va la luz del foco este que no el conector nada más hace hace un hace un tiempito ya el año pasado el año no el año pasado hablamos el año pasado hablamos ahí va no me acuerdo por qué puntualmente pero algo hablamos no me acuerdo exactamente claro nuestra cita anual una vez por año como los asados viste claro esas juntadas siempre siempre en esta fecha estamos hablando siempre los 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 halloween lo trae a la charla ah viste que esto es como un llamador este para los que estamos en estos temas paranormales o paranormales o de misterios no necesariamente con experiencias de personas pero sí de misterios o eventos extraordinarios o cosas que aún no han sido explicadas es como diríamos una época de de zafra que siempre es es habitual que surjan este tipo de conversaciones no bien bueno este has estado en mucho en muchos lados estos días también muchas radios claro claro porque o sea es es perfectamente entendible además porque siempre estas temáticas llaman mucho la atención porque como hemos conversado ya en otras ocasiones inmensa cantidad de gente ha tenido o tiene en este momento situaciones o experiencias relacionadas a a estos fenómenos entonces este es un llamador que siempre está lo cual es perfectamente lógico para nosotros los que estamos en estos asuntos es una pueden ser charlas de todos los días pero pero entiendo que la fecha obviamente es un aglutinar bien bueno para arrancar bueno vamos quería hablar sobre halloween quería hablar sobre también experiencias paranormales las últimas que ha tenido bueno las últimas investigaciones que has hecho también sobre el tema omni porque también hay cosas nuevas y bueno también quería hablar de los duendes por último que me han dicho me han tirado algunas preguntas si existen si no existe todo eso de la mitología y bueno un poquito de todo vamos a estar hablando esta noche bueno como no bueno en el tema vos es que lo que estoy en esto en estos momentos haciendo y ya desde hace un tiempo y siempre lo recargo y no me voy a cansar de decirlo porque es realmente lo que pienso y lo que se da es que se debe a la lo que se está pasando de un tiempo a esta parte y a lo que me he visto abocado gracias a la generosidad y la confianza de las personas que se abren a compartir sus sus experiencias sus historias porque mi intención es hacer una gran recopilación si bien ya tengo o por los años del programa o por la radio y años atrás antes de programas de radio de televisión por ya venir haciéndolo hace muchos años tengo una un gran archivo digamos así pero últimamente lo que he estado haciendo y animo a las personas que lo quieran hacer este es justamente juntando acumulando lo más que pueda sobre estos casos porque mi intención es a futuro escribir un libro con todo esto pero no un libro de tipo recopilatorio de historias a como ya lo hacen desde hace mucho tiempo lo que ha tenido una gran repercusión y a quien siempre hay que reconocerle que eso no me molesta en lo más mínimo y al contrario debe hacerse que fue alguien que a través de su programa fundamentalmente puso esto en el tapete y la gente se animó a abrir más si bien ya había con gustavo rey un baluarte en estas cosas al cual hay que recordarle y agradecerle siempre y tenerlo en la memoria vinculado a todo a la difusión de esto no va en la línea del libro que yo quiero hacer no va apuntando a eso sino a en base a una determinada casuística poder ilvanar las hipótesis que apuntan perdón que se sostienen en ellas para dar una explicación o para desde una verdad o su verdad dar una explicación o tratar de encontrarle una causa ¿no? entonces por eso también en el canal de youtube he puesto y en facebook y eso siempre un aviso o una publicación de que aquellas personas que quieran compartir y por supuesto teniendo la tranquilidad de la reserva absoluta en caso de que así lo deseen hay otras personas que no hay otras personas me ha pasado que contá y decí mi nombre y decí quién soy y si es para la radio no tengo problema en que salga mi voz tal cual es porque yo siempre le ofrezco y le digo a las personas que yo se las cambio la voz ¿no? para que no sean reconocibles ni doy ningún dato ni nada entonces bueno claro porque vos sabés que Juan es que hay una cosa yo me pongo en los zapatos de las personas que cuentan esto y que cuando lo hacen inevitablemente se exponen porque se exponen en qué sentido sin duda a lo largo del tiempo le habrá pasado a la mayoría de estas personas les pasa que cuando cuentan o dicen lo que les sucedió lo que hablamos muchas veces ¿no? las burlas o si no directamente que las tratan de locos y todo eso entonces entiendo que les cueste abrirse a compartir ¿no? y cuando lo hacen y de repente si la historia tiene como unas características que aparte no son de las más habituales todavía más les digo mire yo puedo contar esto si lo grabo ¿no? le digo yo cuento esto le cambio la voz y obviamente nunca digo si me piden este jamás lo hago de decir ni quién es ni dónde vive eso me parece vital ¿no? por eso hay que estar en eso y eso lo respeto y lo defiendo a rajatabla de hecho es tan así que conozco y sé de más de una historia que no va a salir en ningún lugar bien porque quienes la vivieron incluso alguna por las implicancias de los protagonistas y por su reconocimiento público vamos a decir así tanto a nivel nacional como internacional les complicaría muchísimo más de lo que incluso podrían manejar en su momento entonces esas historias que me han contado a pesar de lo impactantes quedarán ahí quedarán conmigo claro salvo que cambien de opinión y me lo digan si no se van conmigo bien bueno vamos a arrancar y primero te quería preguntar que ya muchas muchas me parece muchos te han preguntado sobre Halloween ¿qué significa Halloween? ¿cómo arranca Halloween? y hoy en día en Uruguay como que se está dando más ¿no? yo he salido a la calle y he visto más chicos disfrazados que van por las calles que antes no se veía mucho y ahora digo hay un montón como que que viene surgiendo eso acá ¿no? en Uruguay como que se está instalando todos los 31 de octubre el hecho de Halloween sí es una tradición que no es propia en lo que es puntualmente Halloween ¿no? que no es propia de estas tierras pero se ha instalado pero además este tampoco sería incluso así porque soy plenamente consciente también que muchas personas lo rechazan porque es una tradición que viene del norte fundamentalmente con todo eso de los trucotreta y los caramelos y demás se asocia mucho a Estados Unidos y eso pero si uno piensa bien digamos en el sentido de que piensa bien no que piense bien en el sentido de una manera buena sino que analiza el resto de muchas festividades cuáles son las propias originarias nuestras de Uruguay pongamos hay muchísimas que nuestra tradición las mantenemos y vienen de afuera pero han sido adoptadas entonces aparte la 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 cultura los movimientos también migratorios llevan la cultura y las tradiciones de un lado a otro como sucedió con Halloween Halloween arranca en Europa su origen arranca perdón su origen es europeo en la cultura celta que es lo que era el Samhain que era una festividad que los celtas celebraban o tenían en su momento cuando era el fin y el inicio de una de una temporada en la estación comenzaban los inviernos entonces claro ahí ellos tenían y creían que lo que se producía era un acercamiento entre ambos mundos el espiritual y el material en el cual los espíritus las almas de de las personas ya fallecidas podían acercarse a este mundo porque era como que había una conexión más directa digamos como que ese velo que se para un lado y el otro podrían correrlo y demás obviamente eso es una costumbre que después se fue trasladando como dije antes con la corriente migratoria pero ya en sí misma en aquellos tiempos tenía una una serie de de actividades por decirlo así que formaban parte de esa de esos rituales ya sea como dirigirse a un a un lugar muy alto donde el druida prendía una gran fogata como iluminación a su vez también en las casas las personas de los pueblos vestían unas ropas diferentes a las habituales porque creían que tenían un impacto sobre esas almas que podrían acercarse entonces bueno todo eso ya formaba parte de lo que eran sus creencias para no extenderme demasiado pero a grandes rasgos básicamente era así formaba parte de una celebración ¿qué sucede? luego como en tantas otras en otras ocasiones se produce un sincretismo que es el sincretismo cuando en la religión cristiana católica adopta las fechas las que ya vienen a una tradición a una cultura de un lugar y las vinculen las transformas con sus propias prácticas el día en realidad el día de los difuntos o la celebración de los difuntos era en mayo cuando hace por supuesto mucho tiempo en el papado de Gregorio fue quien lo cambia y se traslada hacia estas fechas de noviembre que es el primero el de los niños y el dos del de los difuntos es una celebración una celebración de más de un día entonces obviamente es con la idea de eso la intención de eso es dejar a un lado eso que ya venían practicando e imponer de cierta manera las propias creencias las propias las propias las propias celebraciones y bueno con las corrientes migratorias que luego se dan de Escocia Irlanda de Irlandia y bueno vamos de nuevo de Escocia Irlanda hacia Estados Unidos obviamente como sucedió y sucederá siempre cada pueblo o cada lugar cada sitio tiene su cada persona de un lugar tiene sus tradiciones su cultura y lo que hacen es llevarla y trasladarla hacia donde están es ahí que se va transformando y se va adaptando como por ejemplo había en Irlanda una leyenda que hablaba de un vos decime cuando querés que corta porque tampoco quiero enrollarme mucho tranquilo yo te escucho ahí te mando un saludo Juan Marcelo Prado puede ser Juan Marcelo Prado que grande un investigador clase A de nuestra república te ponen por ahí muchas gracias Marcelo muy amable acá también Gusti Gursio que no sé si recordás fue una persona que sacamos al aire una vez que estuvimos hablando que estuvo con el juego de la copa te acordás que estuvimos hablando me acuerdo ahí dice bueno no siempre es un placer escuchar a Jorge el conocimiento las experiencias y la forma de transmitirlo es realmente atrapante muchas gracias muchas gracias Gusti me acuerdo me acuerdo perfectamente y habría que ver si ha tenido algún tipo de experiencia después también eso es porque ¿sabés que? ¿sabés que? últimamente ha tenido algunas cosas que me contó ahí por arriba pero bueno no sé si él quiere contarlo lo que sea que quiera compartir siempre bienvenido bien te decía por ejemplo que había una una historia que se contaba que un señor de un malvivir digamos malvivir porque tenía como costumbres no santas quizás un poco apegado demasiado a la bebida o a otro tipo de bueno como he escuchado más de una vez enamorado de la vida en exceso este señor se tenía muy criticado por la sociedad además porque no era bien visto bueno en una noche se encontró con el diablo el cual estaba junto a él en una taberna y que para tentarlo se transformó como en una moneda el cual él puso en su en su bolsillo y después para liberarlo porque le sucedió más de una vez le hizo prometer que no lo iba a buscar que lo iba a dejar tranquilo por diez años bueno esos diez años pasaron y se lo encuentra nuevamente y lo que hace es pedirle que le traiga de la copa de un árbol una manzana porque quería antes de que se lo llevara porque el diablo había venido a buscarlo antes de que se lo llevara quería probar esa manzana entonces el diablo acepta y cuando sube al árbol este hombre ya talla en el tronco del árbol una cruz por eso el diablo no podía bajar claro mirá porque estaba ahí ahí arriba tenía tenía todas las mañas claro entonces llegan nuevamente a un acuerdo en el cual él iba a borrar esa cruz que estaba ahí en el tallo del árbol él podría bajar y nunca no iba a poder llevarlo al infierno ni reclamar su alma para que lo acompañase cuando él muriera con el tiempo Jack muere y ¿qué sucede? ¿qué pasó? cuando va a digamos y se presenta su alma se transporta se desprende de su cuerpo y enfrenta lo que sería el juicio su juicio que observa cada parte de su vida y lo que hizo con ella frente a San Pedro se encuentra de que obviamente no lo podía dejar pasar porque hizo un pacto con el diablo claro entonces que que se agrega además el diablo tampoco podía reclamar su alma como se la enviaba o la desechaba de lo más alto del cielo se la echaba San Pedro ni Dios querían saber nada de él porque el diablo le había prometido que no se iba a llevar nunca su alma en aquel pacto que habían cumplido que habían hecho cuando lo del árbol exacto entonces Jack vagaba eternamente hasta que un día en un momento un día en la eternidad no habría días en una ocasión el diablo le arroja un carbón del infierno Jack lo que hace es ponerlo adentro de un nabo para alumbrarse porque él siempre vagaba en las penumbres qué sucede cuando esa tradición y acá luego de extenderme demasiado cuando esa tradición con la gente que emigró con las personas que emigraron recaló en Estados Unidos había un tema con las plantaciones las plantaciones de nabos en Estados Unidos no eran tan fácil ni tan tan comunes ni tan extendidas pero sí lo eran las calabazas claro entonces hubo una adaptación donde se pone siempre a partir de ese momento y lo verán y es como que la imagen icónica de todos estos días previos que hemos vivido la calabaza con una vela dentro eso lo que representa es a Jack y su artefacto de iluminación que la acompañaba para vagar en la oscuridad si si tendrá historia en todo eso ¿no? claro eso es algo que viene desde hace muchos años y bueno ahí también se junta con el tema de los dulces porque los dulces también formaban parte de la tradición que luego se lleva a Estados Unidos y lo del truco treta ya viene de más adelante de bastante más adelante cuando y es más está asociada a disturbios y a situaciones que se generaron en las calles se me fue ahora vino viste el estado hizo así por mi memoria y se fue pero ya me voy a acordar donde se desarrollaron en la calle distintos eventos donde tiene su origen la expresión en estas fechas de truco treta pero era ya algo más agresivo era algo como dame porque si no te voy a hacer daño ¿entendés? te voy a lastimar que también después fue derivando con lo de truco treta ¿no? eso que incluso ahora se perdió alguna vez en mi casa me pasó hace muchos años hace unos años ya que aquellas personas que no le daban caramelo le tiraban huevos a la fachada de la casa sí pero bueno hoy hoy están caros los huevos así que no no creo que vayan a tirar huevos por todos lados claro todo se adapta y se va transformando viste como es todo se transforma como dice Dresler ¿no? en una canción exactamente como la energía no se pierde se transforma exactamente exactamente bueno Jorge ¿en qué has estado trabajando últimamente? tema paranormal ¿qué fue el último que has hecho? mira lo que he hecho últimamente fue para estas fechas para acompañar un poco estas fechas subir al canal de YouTube distintos relatos con experiencia bien bien está muy bueno muchas gracias Juan porque mi objetivo en uno de los no solo investigar e ir a los sitios y los lugares y tratar de recopilar información y obtener registros que eso es fundamental el trabajo de campo no hay como estar en la cancha Juan hay que estar en la cancha hay que estar ahí eso es fundamental porque uno puede leer mucho ir de acá para allá o algún libro o otro mirar en internet escuchar a otros todo suma y de todo uno se nutre pero la propia experiencia es fundamental eso es insustituible pero también de mientras aparte de la investigación una de las cosas que me he propuesto es llevar historias a las personas ya sea contadas por mí o contadas aunque sea cambiándole la voz y todo eso por quienes la vivieron porque eso ya lo he comprobado que anima y hace que otras personas que han vivido cosas así se animen a contar a contar y no es solo el hecho de como te comentaba antes de recopilar casuística para una futura publicación y tratar de ver sino que además hay algo que he encontrado y es que las personas cuando cuentan estas historias es como que se sacan un peso de encima claro es como que tienen algo guardado viste algo que está ahí acompañándoles que no saben qué hacer con eso y bueno me parece que hablar con ellos y con ellas es como servir de vínculo y canalización ya que estamos en estos termos místicos o misteriosos para que eso salga de estas personas y llegue a otros y que a su vez estimule para contar y en la mayor parte de este último tiempo he hablado con muchas personas pero muchas la verdad que por suerte han confiado y confían como para compartir ¿no? por eso desde ya si me permitís yo tengo un número de celular que quisiera compartir aparte aquellos que se animen que ahí me escriben por WhatsApp o me mandan un audio o me escriben o alguna foto o video o lo que sea que es el 099 824 517 099 824 517 si no obviamente a través de acá de Instagram o del Facebook porque creo que esto es algo además que es colectivo no es oh el abanderado no yo no soy abanderado de nada esto es entre todos y además estos son fenómenos humanos son humanos ¿por qué? porque no tenemos hipótesis de lo que de lo que pueda ser la causa de estos fenómenos ya sea una hipótesis trascendental una hipótesis parapsicológica dimensional en fin el panorama es amplio pero la persona que los vive el ser humano es un factor clave y además en cada una de estas personas afecta de manera diferente deja una huella distinta e incluso en alguna ocasión condiciona la vida a futuro entonces por eso es importante hablar y conocer esos casos porque a alguien más como ya me ha pasado alguien más le puede servir escucharlo o también alguien pasó algo similar capaz y también por eso se anima a contar claro mira antes de hablar contigo pero minutos antes estaba hablando con una persona que me se contactó me escribió primero por instagram y después conversamos a través del teléfono que me decía que bueno había tenido una serie de experiencias y que no eran tampoco tan relevantes y que capaz que que me los mandaba por escrito entonces yo le dije si te parece y no tenés problema conversamos y charlamos y le dije exactamente lo mismo porque por más que sean como son eso similares claro y además lo viven todos de manera todas las personas de manera diferente es como le puse a ella un ejemplo no es mío ni soy el autor ni una luminaria por decirlo pero es como un accidente los testigos de un accidente son 10 los 10 capaz que ven cosas diferentes pero el hecho fue el mismo cada uno obtiene una información del mismo evento distinta o similar o en algunos hay coincidencias pero siempre va a haber variantes entonces por eso he estado bastante metido en ese tema y a su vez con amigos y con otros investigadores como por ejemplo enlace paranormal sí te vi con ellos con Aldo con Isabel y con Walter que desconecten a ver mucho saliste del campo de nuevo y con ellos he estado muchas veces últimamente también con Henry por supuesto también entonces bueno el trabajo de campo siempre tiene que estar lo cual no significa que todo trabajo de campo sea un éxito en el registro sí sí claro podés estar mucho tiempo y capaz que no registraste nada nada porque la frustración en el sentido de frustración de no poder captar algo de repente o con las expectativas que uno va no se cumplen camina de la mano con nosotros esa frustración o sea ya hay que saber lidiar con ello ahí va y manejarla ¿cuál de los relatos que ha subido hasta ahora te ha gustado más o te impactó más y dónde la gente lo puede ver porque aquellos que están ahora acá capaz que quieran ver los relatos en realidad y no es por pasarle y que la mano por el lomo y quedar bien con todo todos me llegan y todos me gustan obviamente lo que tienen algunos por sus propias características es que algunos pueden ser más impactantes por lo que pasa por lo que sucede ahí de repente alguien te dice por ejemplo que tengo varios muchos pero por ejemplo de algunos que no he grabado todavía por ejemplo algunos que quedaron como el tintero porque tampoco quería saturar digamos de historias a la gente alguien que va a agarrar en su casa un control remoto que está en la mesa ratona que está frente a ella mientras se está mirando la tele porque quiere cambiar y antes su familia le había contado de que vivía experiencias y esta persona le decía nada acá no pasa nada estos son inventos tuyos y de ella acá no pasa nada y un día cuando está ahí a punto de agarrar ese control remoto ese control sale disparado solo sin que nadie lo toque sale disparado por la mesa y se revienta y se estrella contra la pared y se hace añicos y que eso desencadena además otro tipo de fenómenos que llevan a que esta familia tenga que recurre a un grupo de médiums que van a su casa hay historias que tienen esas cosas que impactan pero todas todas tienen porque también hay historias que podríamos decir de amor como la de la carta el video de la carta esa es una historia que sí obviamente que inquieta lo que se vivía en esa casa pero aparentemente y según lo que todo se va dando y contado por las personas que lo vivieron o sea todas las personas que lo todas las historias que están ahí las personas han hablado conmigo quienes los han vivido y yo no me cuestiono en el momento exactamente de ir hacia el sitio no lo planteo inmediatamente porque muchas de estas personas me cuentan cosas que vivieron antes hace tiempo o en otras casas pero le han pasado y le han dejado una marca bueno todo lo que esta familia venía viviendo y el grupo de amigos además eran muchos testigos en definitiva parecía que estaba relacionado con un vínculo de amor qué bueno entonces entiendo si provocan un sobresalto y demás invito a que lo vean en el canal de youtube que se llama puerta allende bien que ahí lo pueden encontrar si no acá en mi instagram está los links y demás como también esta última historia la del lunes que es la de una familia que tiene que vivir una situación sumamente compleja la historia larga incluso yo algunas partes le fui le cambié algunos detalles para que no se identificara o no diera pistas de lugares por ejemplo o algunas otras cosas quedaron sin contar para respetar esa intimidad pero es una familia que vive una situación donde uno de sus integrantes un adolescente cambia su comportamiento cambia su comportamiento hasta tal punto de que deriva un hospital por un evento un sanatorio y de allí a un sitio de internación psiquiátrica luego de lo cual ellos en un momento tienen que ir por algo no lo voy a hacer como se dice ahora spoiler tiene tienen que ir puntualmente a ver a este adolescente así donde estaba internado porque tenían que obtener algo y se enfrentan con que ese muchacho le cambia la cara cambia la voz y dice algo en el momento que la que era la madre quiere acercarse a él y eso él estando de espaldas y bueno a partir de eso hay un desencadenante un desvío digamos logran el objetivo y esa historia cambia y toma un rumbo que casualmente o no eso después cada uno sacará sus propias conclusiones se define por la participación de una señora vinculada a la religión humbanda entonces esta familia lo vivió y mira yo la historia la subí el lunes y con el padre de este adolescente hablé el sábado ya sabía que yo lo iba a subir yo le había dicho también para quería había un par de detalles que no los tenía tan claros y como que quería corroborarlos con ellos y me dijo textualmente es algo que vivimos pero no queremos volver a vivir nunca más porque el impacto fue brutal en su momento ahí va ahí va mira Ana nuestra amiga Ana de Arco Arqueo Arqueo Gestión está ahí dice muy buenas noches después salen yunmum dice buenas noches Jorge buenas noches muchísimas gracias un beso grande a Ana Ana una genia muy buenas noches un placer escuchar a Jorge dice Nemrak Marita muchísimas gracias saludos grandes se van sumando lo mismo lo miro siempre está muy bueno dice Gusti se debe referir a los como es a los videos saludos Juan y Jorge ahí está Ana de vuelta vamos arriba Ana un abrazo grande Ana que quiero destacarla para quien no la conoce Ana es una persona que ha acompañado en varios de estos trabajos de campo porque con enlace paranormal fundamentalmente porque hacen un gran trabajo en qué sentido Ana es arqueóloga entonces Ana tiene una postura abierta hacia la investigación o a la consideración por lo menos de estas situaciones dando su visión y colaborando lo que hace a lo que es el sitio la historia del sitio un relevamiento del lugar aportando desde la ciencia y desde su conocimiento lo que ese sitio valga la redundancia tiene para contar y eso me parece algo fundamental y que debería ser algo que se repitiera o que ojalá se repitiera en otras áreas de la ciencia porque cuanta más vertientes cuanto más conocimiento de distintas áreas se sumen a esto sin acercarse a ellos de una manera como para corroborar un pensamiento me explico viene un físico por ejemplo dice yo soy físico y voy a probar que esto es por este origen porque yo ya ya lo definí en realidad no va a corroborar va a tratar de confirmar lo que ya de antes definió y decidió entonces sin duda su aporte puede ayudar pero ayudaría mucho más porque también después la realidad lo puede cachetear y decirle mira que pasan cosas acá porque en los mismos lugares lo enfrenten a situaciones que sacudan su paradigma pero imagínate que viene como Ana con esa mente abierta con esa no aceptación por sí y ya en el momento no no con el escepticismo de quien se acerca a investigar así que Ana yo siempre la destaco sobremanera por y mira y ella lo acaba de definir de una forma clara y sin tanta chachara de mi parte investigar sin sesgo investigar sin sesgo si será fundamental claro claro estuviste como dijimos hoy con los amigos del enlace paranormal ha registrado algo digamos que te llamó la atención en estas investigaciones que fue lo último paranormal o cosa que dijiste wow que dije wow así de las que haya sido testigo directo no te voy a mentir últimamente nada relevante porque esto también hay que decirlo cuando pasa pasa y cuando no pasa exactamente no pasa este nada demasiado relevante que vos digas mira lo que he estado haciendo mucho es este grabaciones de tipo psicofónica solo pruebas si si eso estaba haciendo bastantes pruebas de de grabaciones con intento de registrar el fenómeno de la parafonía o psicofonía que son le aclaro a quien no sepa porque no necesariamente tiene que saber que nos vea se refiere a cuando unas voces quedan grabadas o registradas en el audio ya sea una grabadora o de una cámara y demás y por ejemplo no pertenece a nadie de lo que está ahí por ejemplo como que iba a decir a mí si yo estoy callado no sé cuánto y hay un registro de una voz que se queda plasmada ahí en la grabadora de que habla acá al lado si tengo la grabadora acá y se escucha una voz que habla acá la tengo al lado porque estoy haciendo pruebas por eso la tengo ahí al ladito bueno eso ya plantea todo obviamente una interrogante si es una voz clara y que se pueda definir bien no una pareidolia auditiva algo que parece una voz y que bueno si uno fuerza es una voz no no algo claro este quien quien es esa voz acá no hay nadie o de que es esa voz cómo se forma cómo se forma por qué por qué desde el punto de vista técnico sí perdoná que justamente decís desde el punto de vista técnico ahí te acaban de hacer una pregunta se puede hacer con un celular lo de grabar o escuchar psicofonías te dice Atelier no sé cómo María Luz Atelier Creaciones sí muchísimas gracias María sí se puede por supuesto porque los teléfonos celulares ya del tiempo acá tienen como una capacidad de me estoy quedando sin batería ah no todavía no perdón no no quería quedarme sin batería no 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 los celulares buen punto buen punto esa que acabas de nombrar los celulares traen grabadoras desde hace tiempo ¿no? bien entonces obviamente se pueden utilizar como se dice para grabar y hacer pruebas y etcétera bien pero al momento de grabar hay que considerar varias cosas entonces a María Luz si quiere hacer igual nos puede contar con más detalles si se anima o no no hay problema pero si quiere hacer grabaciones de este estilo tiene que tener varios o seguir varios pasos uno es que lo tiene que hacer en un ambiente controlado que es un ambiente controlado un lugar donde pueda estar segura de que no hay ruidos externos bien o que está lo más aislado posible bien si por ejemplo hace esto de hacer estas grabaciones y demás estar pendiente porque quizás hay algo que no está muy claro para ella en su audición y que le parece lejano pero este tipo de aparatos ya sea o el celular tienen una sensibilidad mayor a la que en nuestra capacidad auditiva entonces por ejemplo yo ahí tengo un reloj y el reloj hace tac capaz que yo lo escucho como medio ahí aparte es uno de esos ruidos además es uno de esos ruidos ya incorporados a mi cotidianidad entonces me va a parecer algo que está ahí que no lo tengo tan claro pero para el celular si entonces si en algún momento por X circunstancia ese tip-tac esa aguja varía porque se queda hay problema y la y la pila se tranca o queda se va quedando sin batería y empieza a hacer con movimientos reiterados ya no como lo venía haciendo nos puede llegar a confundir en el registro si hay un ruido que está del exterior que se pueda colar por ejemplo pasa una moto de esas que tienen escape libre si tenerlo en cuenta porque en el teléfono en esa grabación va a sonar de otra manera entonces en cada uno de estos eventos o ella tosa alguien habla a lo lejos arrastra o mueve la silla se acomoda en la silla la silla es hacer ruidos como esta esta hace un ruido bueno cada una de esas cosas nos puede dar falsos positivos entonces yo sé que es engorroso y puede ser hasta aburrido lo entiendo perfectamente pero si me parece que va a ser lo mejor al momento de querer hacerlo y otra cosa que es fundamental que se pregunte bien si realmente lo quiere hacer claro porque y acá te pongo un ejemplo de un caso propio una persona hace un par de años me dijo que en la casa sucedían distintas cosas las puertas se abrían golpes lo de las puertas se abrían no era demasiado pero lo más lo que más reiteraba eran golpes que venían de un lado y otro y que no eran ni madera de la expansión de la madera ni no nada ni caños ni cañerías ni vecinos ni nada eran ruidos de adentro de la casa que muchas veces asociaban o se concentraban en puntos particulares entonces habló conmigo y como tenemos confianza me dijo me contó papá entonces yo le dije no sé si vos querés me dice porque me gustaría yo le dije bueno mira yo no tengo problema no pasa nada está una familia con hijos y matrimonio el resto se va nos quedamos entonces yo le dije notable yo no tengo problema es más si vos te querés ir y dejarme solo no pasa nada yo me quedo solo no hay drama no porque aparte me gustaría porque escuchamos alguna vez esto no como una voz y grabar como ya le había comentado entre toda esa charla y le digo tata yo grabo y me dice y desliza así algo pa mirá si queda grabado algo me muero claro me tengo me tengo que me voy de ahí enseguida y le digo para para un poquito para que dame un segundo Juan que si no conecto la carga al celular nos vamos a quedar a la mitad vamos arriba vamos arriba yo mientras te leo unos mensajes acá Euge Briani que de Santa Fe de Santa Fe un abrazo grande dice hola les mando un beso enorme a los dos me da un poquito de miedo eso porque ya porque ya voces de personas que no están como mi papá eso es bueno hasta se movía una mecedora donde él dormía esto es normal saludos te pregunta a ver parece si puedo porque me perdí en una parte con esto de la conexión que me parecía que no enganchaba la batería porque por las noches no todo me despierto una voz que escucho a veces no distingo pero siento que me van a bien hay una cosa que es clara yo como siempre mi primera línea es la racional que quiere decir la racional porque me asegura de ir descartando cosas la racional en el sentido de vamos a ir con los pies sobre la tierra con la mirada al cielo pero con los pies sobre la tierra que quiero decir eso hay algo que en el momento entre sueños que puede llegar a confundirnos que escuchemos una voz si es como entendí bien que contaba que estaba como media entredormida o despierta entonces eso es un fenómeno que se puede dar y de hecho se da que pareciera que es tan patente que pareciera que está ahí en el momento que nos despertamos pero ya proviene de la etapa del sueño previo al despertar porque previo al despertar además hay otro tipo de cosas que se pueden dar como la parálisis del sueño y demás entonces hay varias cosas a considerar bien si efectivamente es algo que en algún momento logra distinguir que o si quiere hacer la prueba antes de irse a dormir también lo puede hacer para asegurarse de que la fuente de esa voz sea externa y no sea parte de ese sueño lo puede hacer como claro si está durmiendo hay mucho ruido y mucho el ambiente que se le va a perder porque en el sentido de controlar no va a ser necesariamente un lugar controlado en lo que suceda porque va a estar durmiendo y bueno se puede mover en la cama toser o algo o un carraspeo que ni siquiera sea una tos o algo un sonido de al lado lo que sea que la pueden llegar a confundir pero si quiere hacerlo puede hacer la prueba las grabaciones muy extensas muy extensas les puede resultar tedioso escucharlas y la atención y la focalización se van perdiendo gradualmente porque es normal totalmente normal pero hacerlo lo puede hacer ¿no? bien ahora esos fenómenos no son ni buenos ni malos necesariamente bien hay que ver qué pasa con nosotros cuando los experimentamos si es que claro no pasan las cosas volando por nuestra cabeza ¿no? estamos hablando de este tipo de cosas ¿no? no son ni buenas ni malas per se necesariamente hay que ver qué nos provocan en nosotros cómo nos sentimos frente a ellas cómo reaccionamos y qué nos dejan bien son como muchos elementos espero y que me disculpe María Luiz si no fui claro o me extendí demasiado lo que preguntó sino cualquier cosa que me escriba después decimos al final el número de teléfono y ya está 099-824-517 para todos aquellos que quieran preguntarle a Euge no hay problema ninguno que conversamos el mensaje anterior fue de Euge pero María Luiz puso algo similar también dice que escucha al oído que le dice el mamá o a veces no distingo pero siento que me hablan y despierto entre las 3 y las 4 no, es de la madrugada claro van todos en la misma línea sí, sí, sin duda por eso si quiere puede hacer lo mismo pero en principio además hay algo a tener en cuenta por lo general los fenómenos de este tipo no se presentan aislados a lo que voy no es que pasa una sola cosa puede llegar a ocurrir porque el dilema que tenemos ante estas situaciones es que es tan difícil lograr que se repitan que encontrar como casos donde se repiten todos los pasos no de repente en algunos casos pasa una sola cosa o pasan 10 pero generalmente porque en la generalidad no es que pase un solo evento aislado claro sino que es una voz después ruidos puertas luces golpes pasos objetos que se mueven cosas que cambian de lugar es como un increyendo de los fenómenos pero a lo largo del tiempo pero hay que siempre y vuelvo a lo mismo primero considerarlo racional bueno veamos vamos a ir descartando cosas y aclaro no quiero decir que los fenómenos no existan está claro al contrario yo si lo que defiendo a capa y espada y lo defiendo en cualquier lugar y si me invitan a la UNU para apedrearme que no yo voy a defender que estas cosas pasan no me importa así me echen del Uruguay no me interesa yo estos fenómenos suceden que los provoca de lo que siempre estamos en el camino o al menos yo por ahora bien ahí Gusti que hablábamos hoy te acordás que que hizo el juego de la copa aquella vez que vos preguntabas hoy cuando estuvimos hablando si le seguían pasando cosas mirá acá pone a mí me pasa que en ocasiones cuando me estoy por dormir en ese momento entre el sueño y estar despierto escucho que me nombran una o dos veces y a la tercera vez lo hacen gritando y después dice no sé a qué se atribuye eso qué me pasa pero me deja bastante nervioso bien habría que ver una de las cosas que estaría bueno considerar es con qué frecuencias suceden en qué momento suceden en qué momento de su vida a qué me refiero qué momento de su vida para ver si por ejemplo en esos días o en esas noches que sucede previamente no ha tenido alguna situación que le provoque alguna alteración en su estado de ánimo que lo tenga molesto perturbado perturbado en el sentido de que uno tiene preocupaciones en la vida cotidiana y que algo lo tenga mal o que le preocupe en demasía y en exceso o que no pueda definir algo en fin ver si hay como un contexto que se vaya repitiendo y que sea identificatorio en cada una de esta situación porque eso también podría estar asociado a que son quizás el disparador de estas cosas ¿no? o no como digo siempre o no yo sé que voy a aburrir con esto pero vamos a ir descartando lo racional lo racional y después vemos otras cosas bien bueno esto me está gustando porque la gente ya se está animando a hacer preguntas eso les agradezco les agradezco el corazón ahí Eugen nuevamente la chica de Santa Fe dice ¿es normal escuchar la voz de una persona y que un gato se ponga enfrente de mí y que se erice erice tus pelos y se infle? bueno ahí estamos ante otra situación distinta ¿no? ahí lo que según entiendo si entiendo bien la situación puntual ella está plenamente consciente y despierta cuando escucha una voz hablando eso ya sería otra cosa y la reacción del gato los animales tienen de por sí viste que siempre se habla de la sensibilidad de los animales pero aparte hay una cosa que es clara los sentidos de los animales fundamentalmente bueno el oído la vista además están agudizados respecto a los nuestros entonces escuchan ven bastante distinto que nosotros entonces sería un un elemento que podría ser asociado a ese fenómeno que se está dando ¿no? ahora también le pregunto si pasan algún otro tipo de cosas o si le genera algo también ¿qué le genera? o ¿qué pasa? es algo que dice algo puntual en una fecha especial o fue a partir de un momento exacto que empezó a suceder porque hay veces que las personas por ejemplo hacen una reforma en la casa y a partir de ese momento empiezan a pasar cosas traen algo a la casa empiezan a pasar cosas un objeto o algo ¿no? empiezan a pasar cosas entonces es como son varios detalles a tener en cuenta pero ya estaríamos hablando de que está está despierto está consciente es otro nivel en el sentido de percepción del sentido ¿no? ahí va muchos tendrán tendrán también más preguntas además así que no tengo yo no tengo problemas al contrario es que escriban y coordinamos exactamente el Merdian manda saludos de Lima a Perú Jorge dice por ahí y te hace dos preguntas un abrazo grande ahí te pongo la primera pregunta Jorge ¿crees que fenómenos ufológicos y paranormales tendrían el mismo origen? ¡poh! qué pregunta acaba de hacer él madre mía bueno yo soy un convencido de que perdón un convencido no me voy convenciendo con el tiempo de que inevitablemente estos fenómenos están relacionados tienen un un punto de contacto y fundamentalmente creo que un gran disparador de de esto es la psique humana o sea el fenómeno considero que muchas veces necesita la presencia o la actividad de nuestra psique para generarse o para manifestarse también hay una cosa que sucede y es que es muy difícil muy difícil encontrar algo que sirva de explicación para todos los casos muy difícil yo no conozco algo que sirva de explicación para todos los casos y que para todos los casos sea válida pero inevitable para no hacer tampoco demasiado larga la respuesta pero yo creo que sí que hay un vínculo porque por ejemplo a manera no más de ejemplo algo que se da y se da mucho es que quien tiene un tipo de vivencia o experiencia con el fenómeno ufológico y mucho más cuando hay varios elementos es muy intensa y y se presentan varios aspectos de lo ufológico en ese encuentro después en su casa viva experiencias de tipo paranormal de las que hablábamos recién cosas que se mueven etcétera etcétera que hasta ese momento hasta el momento del encuentro con esa luz ese objeto en la tierra o esa cercanía a algo más tangible hasta ese momento no sucedían y a partir de ahí sí entonces ¿qué es lo que sucede? como los huevos y la gallina estos fenómenos es la persona que ya tenía como una capacidad de generación de cosas de manera inconsciente y que ya estaban ahí pero esa experiencia con el ovni las dispara o es el encuentro con ese con esa situación ufológica la que las provoca pero que hay un nexo hay un nexo inevitablemente creo yo cada vez me voy convenciendo más con los años bien ahí Gusti y Gurcio dice nuevamente he tenido otros episodios mezclados al que ya conté como estar despierto y sentir el pestillo de la puerta como queriendo abrirla y que del otro lado no hay nadie los demás en mi casa duermen ah bueno bien sí lo del pestillo es un un hecho que se repite y se repite mucho yo le preguntaría a Gusti si lo mismo si hay recuerdo tiene presente algo puntual que haya sucedido en la casa por ejemplo lo que hablaba recién reforma además o algún evento especial y distinto en su vida o de las personas que viven ahí si además obviamente ya descartando como creo que quizás si ya es algo que se le repite lo debe haber hecho asegurándose que no se trate de corrientes movimientos de camiones por ejemplo camiones autos que pasen que calculo por la manera que lo cuenta que ya lo habrá tenido lo habrá considerado pero tratar de ver si es en alguna fecha puntual si es en alguna situación particular que hay que hay en toda esa historia por eso yo quizás no tenga una respuesta inmediata a lo que me plantean como lo tendría si le preguntan a David al medium que nos acompañaba porque él ya tiene una postura definida yo tengo más abierto bien bien interesante ¿ves? por ejemplo eso ya nos ayuda a descartar cosas ¿no? bien pero que me escribas que me escribas porque puede ser quizás haya más datos o más cosas como para para hablar ahí acaba de poner en otra ocasión despertarme al girar la cama y sentir que la cama se hunde como si una persona se subiese en ella y quedara sobre mí sentir el peso y no poder moverme bien ahí se mezclan dos cosas ¿no? que es un gran interrogante una de ellas porque a una le podríamos encontrar quizás si la buscásemos a una explicación racional como eso que hablamos de la parálisis del sueño pero la de si está despierto pero claro si está despierto lo de la parálisis no tendría cabida porque está despierto despierto conscientemente ¿no? claramente despierto eso de el peso que marca la cama como si alguien se sentase ahí es algo que me llama mucho la atención y que no es la primera vez que lo escucho no es la primera vez que lo escucho lo cual me plantea algo muy constante en cada una de estas situaciones ¿no? que lo hace de forma constante en estas situaciones si se hunde es porque hay un volumen hay un peso hay algo una condensación de energía pongámosle no sé cómo de definir que provoca en realidad tendríamos que empezar como que hay un volumen un peso que provoca una masa algo que debería verse porque provoca un hundimiento y está afectando la materia como sería la cama si está hundiéndose a partir de un hecho puntual en determinado momento incluso he conocido casos porque me lo han contado las personas que ven que se hunde al lado el sofá el asiento del sofá como que alguien se siente ahí eso estaba ahí no había nadie normal totalmente ese sofá y ven que se hunde como cuando alguien se sienta se hunde lo cual me parece muy extremadamente llamativo porque en presencia de que estamos ahí que logra afectar la materia afectar la materia de una forma que debería por ejemplo en principio de acuerdo a lo que tenemos establecido ser visible porque ahí tendría que haber una masa una masa visible ¿no? algo que hace una fuerza sobre eso que es el sofá bien pero no se ve nada entonces quizás tendríamos que considerar la luz yo sé que me estoy yendo por las ramas y empiezo pero es como que voy también pensando en conjunto con ustedes ¿no? Esperá esperá dame un segundo que ahí mirá María Luz dice Jorge yo te conté eso de la cama en una oportunidad soy María Ivana gracias María Ivana gracias de San José no viví en Colombia y te dice que es verdad me envió me envió el relato por escrito me acuerdo perfectamente ahí pide el celular dice Jorge por favor pasame el celular 099 824 517 099 824 517 el que quiera dejarle mensajes a Jorge para que sea más este más específico claro claro siempre hay un id y vuelta totalmente distinto de que nos permite este tipo de interacciones porque hay más gente en fin para y tampoco extenderse demasiado pero es un fenómeno sumamente intrigante porque capaz que efectivamente ahí sí hay algo pero por un tema óptico de luz de injerencia de cómo porque todo lo que vemos aparte la luz juega es clave ¿no? se va y es porque está en nuestra percepción entonces quizás haya un fenómeno allí que nuestro cerebro no decodifica o nuestros sentidos no lo pueden ver no lo pueden registrar pero efectivamente si está ahí o una energía que tiene otras características que está compuesta de otra de otra esencia por decirlo así en términos más simples y que es ajena a nuestro conocimiento por ejemplo por qué no la presencia porque yo no descarto nada la presencia de algún ser querido o de algún tipo de entidad o lo que o energía con características propias y de origen desconocido que de alguna forma se está manifestando allí eso también hay que considerarlo no tengo una respuesta definida así como para decirle es esto pero que el fenómeno se produce y se produce bien ahí Walter Walter su carino mirá mirá que mirá lo que dice me encantan estas charlas aportan mucho espero que sean más seguidas bueno un fenómeno muchas gracias vamos a tener que hablar más seguido entonces Jorge vos sabés que siempre Juan a las órdenes y Walter además Walter si me permitís él vivió una experiencia que estuvo viste que hoy te contaba y te decía que algunas personas de las que han compartido sus vivencias dicen no yo lo quiero contar y yo le pongo la diferencia o sea aparezco adelante de una cámara o mi voz o mi nombre es un problema bueno Walter es uno de ellos de estas personas y su testimonio está en el canal ahí de YouTube en Puerta Allende si lo quieren ver bien buenísimo sumamente interesante y muy bien relatado así que ahí lo pueden encontrar María Luz dice nuevamente y cómo se explica haber visto a un hombre parado en la puerta desaparecer frente a mí y esa noche la misma persona se sienta en mi cama y me mira de cerca va debe ser horrible primero que nada fundamentalmente debe ser no debe ser para nada divertido para nada divertido me gusta lo que pasa que enseguida me vienen preguntas ¿no? para hacerle a quién quién es María Luz María Luz si me gustaría saber si quieres salir al aire un minuto María Luz para que cuente un poco más la ponemos ahí y le haces preguntas si quiere pero igual si no ella pidió el teléfono ¿no? si pidió el teléfono fue la que va a conversar porque ¿qué pasa? lo de esa persona que me está contando allí me gustaría saber algunas características ¿cómo se presenta? ¿cómo la ve? ¿en qué momento la ve? y después la otra instancia ¿no? que le aparece sentada como relata si estaba sola si fue en una fecha puntual ¿qué había pasado ese día? ¿qué pasó al día siguiente? aparte del susto si hubo también algún otro otro tipo de cosas en el entorno ya sea otros ruidos olores claro en fin hay mucho pero ese tipo de apariciones también son una constante a lo largo del tiempo en este tipo de historias y experiencias que la gente cuenta son una constante que pasa me refiero que no es algo extraño que suceda una vez y 15 años después pasa no, no a lo largo de la historia es algo que ha sucedido y bastante y en algunos casos con características particulares que se repiten entonces por eso también de esa aparición por eso también me gustaría saber pero igual lo conversamos ahí ya tiene el número si no lo repetimos al final igual lo repetimos vamos a repetir a cada rato mirá 099824517 me la anoté acá justamente para eso 099824517 el que le quiera escribir luego a Jorge para profundizar más en el tema que le pase ahí dice Jorge ¿qué sincronías nos podrías compartir que te hayan pasado? pusieron por ahí las más increíbles las más increíbles ¿no? lo que pasa es que es muy largo y Elmer estoy seguro que lo entenderá porque ha estado en varios directos también con Jerry y eso y ha sido considerado tener paciencia como tanta gente que nos tiene paciencia porque nos vamos por la rama y yo fundamentalmente empiezo a irme a derivar hacia un lado para otro las más destacadas y relevantes han sido creo yo las que vivimos en los momentos que grabábamos rastro yo veo que últimamente estás con nostalgia y estás mirando empezás a mirar los capítulos viejos y todo ¿no? dos por tres no miro no los veo todos primero porque no me gusta verme no me gusta verme no me gusta escucharme para nada no me gusta pero hay sitios no los hay sitios a los que fuimos que incluso para mí que estaba ahí yo estaba ahí y me parecen vos decís no puede ser lo que registramos y yo que estuve ahí yo estaba ahí y fue así como aparece en el programa pero decís que increíble como esto quedó registrado de esa manera la otra vez la otra vez subí un pedazo cortito de unas voces unas risas de unas niñas en el Hotel Edén con David que que digo cuando lo vi cada tanto aparte el Hotel Edén es un lugar que hoy justo estaba hablando con una persona que tuvo la gentileza de contarme y hablamos y demás de allí de Córdoba que me decía que tenía ganas de de poder ir a ese sitio porque había visto el programa y nos preguntaba me preguntaba si quería volver yo digo pero por supuesto que quiero volver porque es uno de esos lugares que hubo muchísima actividad registrada registrada si no me equivoco fue la más fuerte la que la piedra se mueve que hay una piedra algo así lo de la piedra esa piedra ese aporte esa piedra que surge de vas uno a saber dónde porque no cae del techo aparte de la manera que aparece en fin más todo lo que a nosotros que estábamos de espalda estábamos en otra preparando algo para lo que íbamos a hacer a continuación y justo además estaba la cámara apuntando hacia ahí entonces lo registra no le encontramos explicación en el sentido de la forma que aparece cómo aparece ahí no había además el techo no era que se estuviera derrumbando cayendo en esa parte puntual ¿no? porque era el lugar del recorrido digo bien del recorrido de la visita entonces estaba limpio estaba seguro para la gente entonces todo el hotel ese y bueno yo le decía que ese es uno de los lugares que quiero volver y por eso a veces he visto parte del programa ¿no? y me da como esa cosa de 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 argentina de chile exacto y extraño extraño esa la convivencia con los amigos eso también ahí David ahí Juan Marcelo Prado dice David un día en un capítulo yo me acuerdo lo trató de viejo a Jorge que bien Marcelo ahí metiendo el dedo en la llaga siempre pero viste que siempre en todos lados viste que siempre te ponen eso siempre lo de igual no me molesta a mí que no tengo complejo ninguno con eso pero me acuerdo si de la situación puntual obviamente en que David me pero podrás creer pero Juan y yo todavía le sigo lo sigo saludando a David y lo sigo hablando y nos nos hemos visto ahora nos vamos a ver otra vez porque vive ahora vive cerca de de acá de mi casa o relativamente cerca de acá de mi casa y nos hemos visto y todo lo demás y podrás creer que le sigo hablando a David pero yo también te digo que después de su atrevimiento Juan que me dice sordo viejo sordo me dice viejo sordo pero podrás creer que me dice viejo sordo así de una manera muy fina muy delicada pero me dice para no tener sentimientos perdón a mí me voy a estar queriendo dice Juan Pasa nada Miriam te necesita mi saludo Jorge privilegio escucharte dice por ahí muchas gracias Miriam por favor gracias por estar y por acompañar por favor no sé si has visto en la plataforma del AN por no decir el nombre en la plataforma hay un un este programa una serie de eventos paranormales 28 días paranormales no sé si la viste que es de del yerno de los dos investigadores te acordás del conjuro de Nabel no me acuerdo los nombres los Warren los Warren ahí va llegaste a ver algunos de estos episodios porque yo los vi me llamó la me llamó los los nuevos artefactos con los que trabajan un casco vi un casco bien pero me gustaría vos sabés que me antes de porque me parece siempre interesante lo que hablábamos yo sé que capaz que no no es lo que la gente espera pero me porque vos me preguntás a mí me gustaría saber qué pensaste qué te generó porque me interesa saber qué qué generan ese tipo de programas tan extensos en un mismo sitio porque es un mismo lugar donde encierra a un grupo lo estoy viendo es muy fuerte dice María Luz a mí me gustó me gustó o sea me hizo me hizo recordar también a los capítulos de rastros a los programas de rastros claro porque viste que los encierran son varios investigadores pero los llevan a distintos lados sin que ellos sepan dónde van cuando llegan hay también Medium hay de todo un poco sí es verdad está muy bueno los los artefactos esos nuevos bueno está el Rhyme Pop también me acuerdo que lo tienen ustedes también había una caja una caja grandota que se escucha las circunfonías y todo pero como más más fuerte como más como que se nota mal no sé cómo explicar claro me quería preguntar porque además me quería y al que quiera por supuesto también decir o que le genera curiosidad de tener en el aspecto ese técnico de las cosas que ahí aparecen yo vi tres capítulos bien justo hoy estaba hablando de eso con alguien que me escribía al respecto sobre eso vi tres capítulos algunas cosas una yo digo que son importantes como aclarar porque ahí no está tan tan aclarado o no sé claro obviamente no es el objetivo pero no se detienen tanto en alguna cosa por ejemplo en algún detalle eso que aparece que vos me dijiste como un casco que está muy bien que se lo ponen que lo denominan el casco de Dios de Dios exactamente bien bien bueno lo que pasa que vos Juan si me extiendo decís cortala me tenés harto que no te tiemble la voz el asunto es así ese casco voy a hacer un poquito de repaso de esa historia para detenerme puntualmente ahí ese casco en realidad tiene un origen distinto ¿qué sucede? hay una investigación que la hace un científico en Canadá de la Universidad Laurenciana que se llama Persinger Michael Persinger este señor lo que hizo fue desarrollar algo que él denominó y de ahí toma el programa el nombre y que después bueno se popularizó obviamente que es el casco de Dios ¿y por qué? ¿por qué tiene esa denominación? él lo que hizo fue agarrar un casco no me salía el nombre un casco de los que se usan en las motos de nieve bien sí lo modificó lo modificó ¿no? y en esa modificación lo que le hizo fue poner como bobinas vamos a decirlo así bobinas a lo largo de ciertas partes puntuales del cerebro sobre ciertas ciertas partes puntuales del cerebro los lóbulos sobre el casco y de manera que estuvieran estratégicamente ubicadas en las zonas donde él quería afectar esas partes del cerebro a través de estímulos estímulos que provocaban frecuencias en las ondas generadas en el cerebro porque su intención era replicar por eso se llama lo denominan ese tipo de corriente de investigación neuroteología porque él quería ver si era posible replicar a través de esos estímulos efectos similares o iguales a los experimentados por los místicos ya sea visiones contactos con deidades o con Dios o incluso también si estaba vinculado a lo que las experiencias cercanas a la muerte eso es por eso se le llama o lo denominó como entrecasa ¿no? el casco de Dios ese casco ha tenido original que estaba hecho con un casco de moto de nieve para moto de nieve ha tenido como una evolución digamos en el detalle se ha ido puliendo ¿no? como como diríamos la versión 2.0 etcétera ¿no? pero el objetivo es el mismo porque lo que trata de buscar es cuánto de los fenómenos de este tipo místicos de trances conexiones y demás pueden ser generados a través de un estímulo generado a través de un estímulo externo hacia nuestro cerebro que varíe las frecuencias entonces ante esa variación de frecuencias tratar de registrar de la mejor manera qué resultados se obtienen y cuántos van de la mano y son similares o iguales a ese tipo de fenómenos por eso y un poco traído de los pelos quizás está llevado a este programa porque en realidad ahí lo que tratarían de probar creo yo y que por eso sería como algo un material interesante porque no deja de ser una herramienta no material una herramienta de investigación interesante ver si mediante ese estímulo se puede acceder a una mayor percepción del sitio y luego poder ser corroborada con algo más objetivo más objetivable algo que no sea un tema que la persona diga percibo esto aquello sino que supongo que el objetivo final es registrar con otros aparatos de una manera tangible objetiva para mostrar al resto de las personas a nosotros que lo estaríamos viendo que lo que esta persona dice está vinculado con esto que se registró no vi de lo que vi no vi si había algún algún resultado efectivo eso puntualmente con eso no me quiero extender demasiado y me acortan en cualquier momento Ana dice muestra muchas diferencias entre ellos y no tanto del análisis de la investigación es lo que ella piensa del programa totalmente eso es una parte de que se centran a veces en exceso yo entiendo que es un programa de televisión lo entiendo pero tampoco es un gran hermano paranormal supongo yo que el objetivo de ellos no sería supongo eso porque no lo conozco no puedo tener un prejuicio solo ver cómo me llega o lo que he visto cómo me llega y coincido plenamente con Ana en que muchas veces se desvía a los conflictos que suceden o las relaciones que provocan y demás estos eventos en las personas y sus interacciones y no tanto porque tampoco creo que sea el objetivo del programa en definitiva final ser una investigación exhaustiva sobre lo que allí se vive en cuanto a los registros obtenidos y eso a veces puede hacer desviar del asunto pero estoy muy en la línea de pensamiento de lo que he visto hasta ahora que es manifiesta de Cuentana la caja igual la dejamos para otros momentos porque si no nos vamos por la rama pero eso en realidad es una aplicación o una variación de una aplicación conectado a un parlante que hace un filtro tiene como filtros y esos filtros permitirían la escucha de esas voces muy sintéticamente hablado bien bien te iba a preguntar estuviste en el valle de los espejos si con el amigo soy un atrevido no le puedo llamar amigo porque sería arrogarme algo que me queda grande y no soy su amigo por ahora por ahora pero si ha sido una persona que ha sido muy gentil y muy amable la verdad sea dicha en cada ocasión que hemos estado en contacto o que he estado en contacto yo como esta última vez personalmente yo o con el programa además o sea que Carlos Bermúdez se llama este sí sin duda le estoy muy agradecido por la apertura a permitir el acceso ¿no? ¿dónde dónde queda? y ahí se han visto cosas este así paranormales o cosas raras si queda en San Ramón bien es un y acá capaz que me pongo amargo y este bueno pero quiero ser muy puntual en esto es un sitio privado bien bien a qué me refiero es una claro es un predio privado un establecimiento privado mirá por lo tanto vos lo estás diciendo eso y se enganchó una banda de acá de de colonia que se llama Cortamambo ahí va exactamente bueno un saludo grande para ellos bueno siendo yo Cortamambo también hay que recordar que eso es un predio privado de una persona ¿no? a lo que está dentro de esa parte que da acceso al ahí al a ese vallos del espejo donde pasa el Santa Lucía porque por ahí es el el río Santa Lucía a lo que voy con esto que quiero decir que no que no para que no suceda lo que sucedió con la estancia en la Aurora a lo que voy el señor el señor siempre o casi siempre de lo que yo sé la mayoría de las veces es muy amable en permitir que a través de su de su campo de su propiedad se pueda acceder ahí e incluso alguna gente o muchos grupos de investigación y nosotros mismos para el programa nos pudimos quedar ahí pero siempre hablando con él claro claro siempre permiso exactamente dicho dicho esto porque siendo como la banda cortamambo pero considero que hay cosas que hay que cumplirlas que no están lo cortés no lo cortés no quita lo valiente y al señor se lo debe respetar porque es su lugar bueno ese sitio es un un paraje que está ahí como bien digo sobre en una parte del río Santa Lucía que en en esos en ese lugar está muy asociado a lo que es la fenomenología ovni con avistamientos de distinto tipo de de distinto tipo de luminarias luces y demás objetos en principio arrancó así digamos desde hace ya muchos años y que se han venido repitiendo esporádicamente o con cierta frecuencia en algún momento a lo largo de todo este tiempo por eso es que la gente o va o va a investigar o va a alguno a ver claro claro si si algo así sucede cuando está y además no solo eso sino que también ha habido testimonios de personas que vinculadas que perdón que vinculadas que habiéndose dirigido allí tuvieron vivencias del tipo percepciones como de otra realidad o incluso de figuras que no podrían ser digamos personas que andaban por allí a su vez también por supuesto de estas luces y todos estos fenómenos lumínicos y demás hay registro fotográfico abundante bien a lo largo del tiempo de los años el mismo señor Bermúdez la tiene muchísimas aparte que ha sido entrevistado y conversado se han conversado con él en cantidad de ocasiones distintos medios y demás agencia de investigación etcétera sino que registro a nosotros por ejemplo en el programa cuando estuvimos allí una persona nos acercó las fotografías que obtuvo mientras le tomaba a su hijo que está como en un primer plano en la imagen en la parte de atrás hay alguien parado algo parado una figura parada entonces la persona nos proveyó los originales por decirlo así en el sentido de que igual era una foto digital no era el negativo de antes una foto digital que también estuvo superpuesta o que era algo falso entonces nosotros a través del programa lo que hicimos fue contactar fotógrafos profesionales fotógrafos porque yo soy camarógrafo Javier es mi compañero y el camarógrafo del programa es camarógrafo también desde hace muchos años bueno Nacho Henry por más que estemos vinculados a los medios y a la imagen queríamos tener la visión y el análisis de un fotógrafo que fuera la fotografía su profesión que se hubiera perfeccionado estudiado sobre eso y el fotógrafo viendo lo original viendo lo que tenía nos dijo acá no hay manipulación ninguna acá lo que aparece en la imagen estaba ahí claro pero sucede que la madre de este niño quien aparece en la foto y quien fue que la tomó nos dijo ahí atrás no hay nadie no había nadie claro no es que no la viese porque no porque ella se fijó además porque quería una composición de la imagen puntual con unas vías de tren y etc que quería registrar y que su hijo estuviese allí y bueno atrás aparece en la imagen en la foto donde ella dice que no había nadie porque además no quería que hubiese nadie aparece una figura parada y cuando la llevamos a analizar al fotógrafo le dimos todos los datos todos los registros y además para que los viera profundizaran ellos después en el análisis y en el programa lo dice acá no hay no hay alteración entonces acá y volvemos porque viste todo tiene que ver con todo volvemos volvemos a lo que conversamos un rato atrás qué es lo que la cámara el sensor de la máquina el sensor porque eso es un sensor ahí en el celular qué es lo que ese sensor registra accede a ello para plasmarlo en esa imagen que en nuestra vista no el sensor reacciona a la luz y a las interacciones que se producen allí bien entonces qué tipo de registro se produjo ahí qué fue exactamente en qué frecuencia cómo capta eso que nuestro ojo no el pato vivo un lujo escuchar a mi amigo y gran persona jorge umia eduardo un abrazo gigante un gran amigo sin duda ahora que estamos compañero gran persona también grande todo porque aparte mide 1.97 si no me equivoco bueno es grande en general ahí va ahora que estamos con el tema este de ovnis qué pasó con las páginas yo vi que vos pusiste ahí en tus redes qué pasó con el logo el famoso logo ese que estaba en los americanos que habían subido te acordás vos pusiste y después publicaste que lo habían borrado qué pasó con todo eso qué pasó esa es la gran pregunta porque lo pusieron y después dijeron que habían hackeado no la página no sé algo eso no pasó esto porque justamente lo de hackeo es una de las primeras cosas que se consideró porque parecía que había pasado eso en un principio parecía que había pasado eso pero no el tema es así la historia resumida si puedo para pero yo lo intento les juro que lo intento la historia es así en una página oficial de 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 estados unidos apareció en una página oficial que relacionada a la inteligencia de aviación de estados unidos una página que tiene como como extensión punto mil 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 eso que quiere decir military es un dominio que es un dominio del gobierno yo no puedo si quiero hacer una página De web Poner una extensión .1000 No puedo En Estados Unidos No puedo porque es una extensión del gobierno Es una extensión de un órgano militar Entonces Esa página Lo que presentaba allí Antes de que apareciera esto Eran los logos de las distintas Agencias que conforman Ese grupo de inteligencia De aviación Y de Control de espacio aéreo Bueno Dicho a grandes rasgos Las actividades En un determinado momento Cuando uno ingresaba Si vos ingresabas a la página esa Te encontrabas que los logos Y el logo que estaba allí destacado Era Un mapa Obviamente un círculo Con un mapa De De la parte de Norteamérica Centroamérica Y parte de América del Sur En el cual Se podían ver Unas líneas Como la línea de trayectoria En diagonal Y ascendente En el cual se aparecían Un avión de transporte Un avión militar De combate Un dron Y por último Perdón Un dron Un dron el último Y en el medio Como colándose Otro tipo de aeronave Que cambiaba Tenía una trayectoria Y Y por la manera Que estaba representada A una velocidad diferente Que podría Querer Decir Que hacía referencia A un avión Hipersónico ¿No? Pero Acá Al costadito Abajo Se veía La imagen De lo que Todos nosotros Cuando la miramos Dijimos Un ovni Un ovni Claro ¿Por qué es? Era Era porque ya no está Desapareció Adelanto esta parte Desapareció A los Tres o cuatro días Ese lobo Era Un ovni El ovni Clásico Que tenemos En nuestra mente En nuestro imaginario Un objeto Exacto Un objeto redondo Lo veía Se ve Se veía En la imagen De costado Un objeto Redondo Con una cúpula Encima Bien Que te parecía Tener Como una serie De luces Este Abajo Bueno Tenía otra Característica Además Todas las demás Aeronaves Estaban Desde un punto Se les apreciaba Desde un punto De vista Cenital Bien Desde arriba Este ovni O esto Que estaba ahí Esta imagen Estaba De punto de vista Lateral Diferente Y además Distanciado Separado De las otras Y sin trayectoria O sea No había una línea Como que venía De un lugar No Sino que parecía Querer representar Que estaba ahí Fija Estática Y era visible Totalmente O sea No era algo Que tenías que ampliar A ver No no Estaba ahí Claro Totalmente Bueno Obviamente una de las primeras Cosas que se pensó En un momento Era que quizás La página había sido Hackeada Lo cual ya representa Hubiera representado Un gran problema Porque imaginate Que una página oficial Del gobierno Relacionado A estos temas De aviación Hubiese sido Hackeada De inteligencia Además Hubiese sido Hackeada Un alboroto De aquello Y no Y enseguida Hubiera habido Aclaraciones Desmentidos No, no Eso permaneció Varios días Hasta que En un momento Desapareció El comentario Que hizo Esta agencia Fue que Eso estaba allí Porque Alguien Sin autorización Ni permiso La había puesto Y había sido Obtenida En un De un boceto O de un Dibujo No oficial Y que bueno La había puesto ahí Lo cual plantea Y presenta Otro problema Cómo es que Alguien Pensando Lo que es La jerarquía Militar La jerarquía Militar Es vertical O sea Cómo funciona El estatuto La actividad Militar Una verticalidad Absoluta Que es una verticalidad Yo no puedo A ir Jorge Estoy acá Soy un suboficial Administrativo O lo que sea Digo Uy A ver qué hago hoy Y bueno Voy a entrar A la página Y le voy Hoy cambio el logo Ah mira esto Que hicimos el otro día En broma Hoy lo pongo ahí Bueno Pero fue como La explicación Ahí Y que Surgió Y además Hay otro tema Que Hay otros aspectos Que hay que considerar Y tener en cuenta Esa agencia Había tenido Participación Activa Muy activa En El informe Que se presentó En Perdón En el informe Que se presentó Al Senado El año pasado Cuando se hizo Solicitaron El Senado El Senado De Estados Unidos Solicitó Que se le informara Sobre los distintos casos De encuentros Con OVNIs OVNIs Que ya no Hace tiempo Que no los denominan OVNIs Sino UAP Ahí va Fenómeno Aéreo No identificado Cambiaron ahí Ya no les gustó Para poner Es más amplio Aparte también El usar UAP Da la posibilidad De que más cosas Entren dentro de eso Y que Bueno Esta agencia Estaba vinculada A todas las Investigaciones Presentadas Para ese informe Del Senado O sea Todo lo vinculado Al OVNI Más allá de que Lo relacionado A la aviación Y demás Y la inteligencia Formaba parte De su quehacer Pero puntualmente Lo que tenía que ver Con el asunto OVNI Le era Menos indiferente Entonces Hay como más elementos A indicar Que eso no estaba ahí Por casualidad Nada de lo que sucede Acá me parece Que hay dos cosas Uno siempre Puede pensar Y creo que En la generalidad Y el primer camino O uno de los caminos Principales Es que nada De lo que sucede En el ámbito militar Y en el ámbito De la inteligencia Es por casualidad Bien No Esas cosas no pasan O no debería Podrían pasar Porque también Está el otro aspecto A veces No dejamos De ser seres humanos Y en todos lados Por mucha estructura Por mucha verticalidad Por mucha Este Puntillosidad Por mucha cosa Que haya Pueden pasar Que alguno diga Bueno Hoy se encuentra De ánimo divertido Puede pasar Pero el porcentaje Es en un cero coma En este tipo de De instituciones Cero coma Cero Pero pongámosla ahí Porque puede pasar De todas formas No deja De ser Extremadamente Llamativo Que eso apareció Y desapareció Máxime Cuando Todo lo vinculado A la fenomenología OVNI De un tiempo A esta parte En los Estados Unidos Ha tenido Y tiene Una gran relevancia En lo que es Tanto en los medios Como en En la En la parte Gubernamental Fundamentalmente En el Senado Bien Bien Bueno Jorge Bueno Nos vamos a tener Que despedir Porque ya Mirá Se nos fue Casi estamos cerca De las dos horas Pau Mamma mía Mirá que soy un loro Juan Perdón Perdón que hablo Y perdón a la gente Me ponen buena La charla Viste La gente se prende Pero ya Yo también Aparte la paso Bárbaro siempre Conversando contigo Así que Vamos arriba Vamos a tener que hacer Una vez por mes Capá Juan Vos sos el director Y el que tiene La sartén Por el man Si vos podés Nos comprometemos Una vez por mes Yo no tengo problema Hablamos de todo Que la gente se cuelgue Y también haga preguntas Perfecto Me encantó La interacción Siempre Porque si no Es como una especie De disertación Aburrida Y extensa Y me voy por la rama Y no De mi parte No Hacemos un ida y vuelta Con la gente Claro La gente empezó A meter sus Sus cosas Ahí estuvo buena Claro Exactamente Lo organizamos Lo coordinamos Y lo hacemos Una vez por mes Vamos arriba Vamos arriba Jorge Antes Ahí El que tuvo la idea Está ahí Walter Su cariño Está aplaudiendo Y dice Vamos arriba Con participación Nuestra también Gusti Sí Cómo no Gusti Acá Puede entrar El que quiera Yo Bueno Cuando hice la promo De la entrevista Que íbamos a hacer Con vos Yo dije El que quiera participar Que me escriba Por privado Y coordinamos Para que entre ahí En vivo Querido Vámonos Antes de irnos Como siempre Como hacemos siempre Decime Qué libro Estás leyendo Y qué libro Recomendás Porque yo sé Que vos sos Una biblioteca andante Te gustan mucho Los libros Y por eso siempre A lo último Quiero saber Qué libro Estás leyendo Y cuál Lo recomendás Mirá Bueno Ahí no lo tengo Lo tenía Estaba acá Porque lo he estado Consultando Lo consulto Permanentemente Bien Que es un libro De José Antonio Caravaca Que es un gran Investigador español Excelentísimo Para mi criterio Investigador español Del fenómeno OVNI Que ese Como te digo Lo consulto Permanentemente Y Ahora Envueltas Con un libro Que está Ana por ahí Que Que quiero ver De conseguir Que estoy en eso Ya le hago Como un adelanto También a Ana Porque estuvimos Conversando Que se llama Si alguien lo puede Conseguir también Se lo recomiendo Se llama Sombras y susurros Sombras y susurros Que lo que Trata Está escrito A través De Está escrito Por dos Arqueólogos Fundamentalmente Arqueólogos Mexicanos Que lo que hicieron Fue una Recopilación De historias Y de eventos Extraños Misteriosos O paranormales Sucedidos Por sus Colegas Y por ellos Mientras Realizaban Sus trabajos De investigación De prospección Arqueológica Está Además Relacionado Al Instituto Nacional De Antropología E Historia De México Y yo lo quiero Destacar Además Por eso A su vez Lo quiero conseguir Y me gustaría También conversar Con esas personas Porque Como ellos mismos Los he escuchado En En Declaraciones Es De Suma Importancia Que Se Abran A compartir Este tipo De experiencias Gente Que se mueve En un ámbito De estricto Rigor Científico Y que no Por ello Les tiembla La voz Más allá De que Se lo han Reservado Reservado Por bastante Tiempo Quizás Pero que En algún Momento Dicen No Esto Me pasó Esto Me pasó Yo no Le encuentro Explicación Yo no sé Qué es Pero me pasó Y eso Para mí Es de un Valor Inmenso Entonces Yo sé Que Ana Está por ahí Está viendo Y bueno Capaz que hay Novedades De ese libro Porque es uno De los que Quiero conseguir Y que Recomiendo Bien Sombras Y susurros Exactamente Sombras Y susurros Bien Antes de irnos Puertas Allende La página de YouTube Donde pueden encontrar Los relatos Se llama Puerta Espacio Allende Como Allende Viste como el apellido Del expresidente Chileno Bueno Pero Allende Es nombre Porque Allende Es más allá Al otro lado Allende Allá Bien Al otro lado Ahí están Ahí están todos Los relatos Que has hecho Ahora También Exactamente Si no En Facebook También con mi nombre Me buscan Bueno y aquí En Instagram Por supuesto Bien Y en celular Eso mismo 099 824 517 099 824 517 Para aquellos Que quieran Profundizar En algún tema Que les pase Pueden llamarte Mandarte mensaje Para Que vos también Por consultas ¿No? Por No como Porque yo no soy Porque esto ¿Sabes? Porque lo aclaro Porque alguna vez Me ha pasado Que personas Capaz que interpretaron De mis palabras Eso Yo no soy Ni médium Ni psíquico Ni vidente Ni nada de eso ¿No? O sea Que quizás Me quieran hacer Una consulta Como la que le harían Por ejemplo A David A David Y les voy A defraudar De lo que yo les puedo decir Porque quizás No es lo que buscan No es lo que esperan Entonces Por eso Considero Que es oportuno Aclararlo Pero Por supuesto Estoy abierto A que me escriban Como estuvimos hablando Y que conversemos Y compartir la experiencia Será para mí Un placer Bien Y lo último Que se puede venir Un libro Más adelante Estabas diciendo Hoy al principio Exactamente Le agradezco Desde ya Todas las personas Que he estado molestando Que molesto Y que molestaré Porque Mi idea es esa ¿No? De hacer una casuística Un recopilatorio Juntar con hipótesis Y evaluar posibilidades Y ver Y hacer una confrontación Y no quizás Con una conclusión Definitiva Pero sí con Presentar algo Que sea Disparador Para las personas O que Les motive A incluso Hacer sus propias Investigaciones O que les sirva De compañía O aunque sea Sea una buena lectura Así que Por eso Para más adelante Bien Bien Si queremos un libro De Jorge Dice por ahí En eso Se va a llevar un tiempo Va a llevar un tiempo Claro, claro Jorge Te mando un abrazo Grande Muchas gracias Como siempre Por estar A la disposición Ahí cuando yo te escribo Siempre estás atento Y bueno Vamos a ver Si podemos hacer eso Una vez por mes Aquellos que quieran Que nos juntemos Una vez por mes Para hablar de Tema OVNI Temas paranormales Mirá No hablamos de los duendes Se nos escaparon Los duendes Pero queda para la próxima Próximo capítulo Ahí va Y bueno Aquellos que quieran Que sigamos conversando Y tener estas charlas Que nos escriban Ahí abajo Después En el video Para así Vamos haciendo Más charlas de estas Por supuesto Juan Un placer Y un gustazo Hablar contigo Y a las órdenes Siempre Saludos a todos Ahí en tu casa Muchísimas gracias A ver cuando venís Por Colonia Avisá cuando esté Por Colonia Voy a Voy a ir por ahí Y te caigo a visitar Que la otra vez Que viniste Cuando vos viniste Yo no estaba O no me acuerdo Estás atrasado En todos lados Pero Que nos vamos a conocer Nos vamos a conocer Y nos sacamos las fotos Ahí juntos Será un placer Seguramente Arriba Cuidate querido Descansá Y nos estamos Hablando Más adelante Con todo gusto Juan Un abrazo grande Y gracias A todos que nos han acompañado Gracias por Con la compañía Y compartiendo También sus Relatos Y vivencias Muchísimas gracias Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias Gracias Gracias